Se oye un bufido en el cerro El hombre siempre sentado, es toro de Michoacán Granada siempre a la mano, el uso, el cuerno y el pal Cuchillo y superpajados, aspecto de militar No hay quien se le pare enfrente, porque se va a respetar Es defensor de su gente, pero no es un criminal Y ni el diablo ni la muerte, se meten en su corral Todo tiene controlado, su territorio es muy grande Porque es un toro pesado, a este se le guisa parte Como poder cantonarlo, si no hay perro que le ladre No ha conocido prestal, ni lazo de algún vaquero Y no le gusta abusar, porque es todo un caballero Seguro que este ejemplar, no lo crearon en chiquero Te gusta escuchar corridos, pura música norteña Bien repletos los bolsillos, peso y dólar billeteras Y con su hijo y sus sobrinos, forman la ley en su tierra Porque es un toro muy fino, lo persiguen las terneras Solo amedrenta el peligro, y le fascinan las hembras Tal vez se llama Gabino, pero es mejor que Barrera No vayan de Imposent La Biblia El Chica El Chica Gracias.